Hay secretos y misterios que se convierten en una montaña rusa de emociones junto con experiencias inolvidables solo aquí Oye Jimmy, si quieres llamarle a la policía tienes que marcar 9-1-1 Luché mucho para rehacer mi vida, así que ni policía ni periodistas Suelta a la bestia Tienes que dejarme ir DHE Más entretenimiento Sin cortes Más entretenimiento, sin cortes, sin cortes, sin cortes, sin cortes, sin cortes Más entretenimiento, sin cortes, sin cortes, sin cortes, sin cortes